Ahora, ¿con quién vamos a hablar? ¡Aló! Hola, hola. ¡Qué sorpresa! Buenas. ¡Qué sorpresa! Vi luz y entré. ¿Me extrañaban? Sí, Adolfo, sí, claro que sí. ¿Cómo andan? Yo muy bien. Bueno. Antes que nada, déjenme decirles algo que aprendí a lo largo de mi vasta trayectoria política. Y es eso que al pueblo argentino jamás se lo debe subestimar. Al pueblo argentino se lo respeta. Respeta, está bien. Y sí, sí. Abogó pueblo argentino. ¡Ay, pero qué pueblo más bonito! ¡Ay, chi, 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 chi! ¿Quién es el pueblo más lindo del mundo? Pero, me perdona, esa es una demagogia de tres temporadas anteriores. ¿Quién es el pueblo? Hay que renovar esto de demagogia. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pero es así, es un poco de magugia. Está bien. Es su época. Sí. Y yo la vi, ¿eh? Yo sí que la vi. ¿Cómo están los... Abel y Caín de San Luis? Sí, sí. Si yo puedo meter cizaña o no. Sí, sí, no hay ningún problema. Mi hermano está en un planeta, no sabemos. No, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí, sí, sí. Volando por ahí. ¿Qué? Pero yo estoy más con los pies en la tierra. Por eso, le quiero dar unos tips al presidente. Sí, sí, sí. Para que la ley de bases pase como por un tubo bien jabonoso. No. Ay, no. Uno de imágenes. Tip número uno. No descarte a nadie de antemano. Claro, porque a veces uno dice, no, si ese senador me insulta en todos los canales de televisión, ni me gasto en tratar de convencerlo. Grave error. Gáste se y gaste, presidente. A veces los más revoltosos son los que primero terminan arreglando. Sí. Claro, los que la... El famoso taxi libre para subir pasajeros. Sí, adelante. Tip número dos. Seduzca con obra pública a los gobernadores. Ya sé que usted dice que no hay plata, pero siempre se puede rascar un poco para una ruta, un puente. Una alcantarillita. Dos o tres cloacas. Una rotonda. Un poquito de asfalto. Una rotondita. Recuerde. No se le niegan algo. Que de esas comen todos. No hay que ser angurriento. Larga obra pública, ya lo sumo después. Que no se haga eso, es lo de menos. Pero licite, adjudique y transfiera algunos recursos. ¿Y otra? Y la tercera, y más importante, mueva cielo y tierra para conseguir la mayor cantidad de carpetas de cada senador. Muy bien, está bien. Desde Estiuso hasta Omar Suárez, de Cocodrilo. Hable con todos. No lo olvides, presidente. Todo el mundo está en alguna carpeta, ¿verdad? Sí. Un pendrive, un voto. Y si hay foto, hay video. ¿Sabes lo que es esto? Y no sé. Pero claro, un buen hombre... Un buen hombre siempre tiene atrás un buen archivo, no una gran mujer. Bueno, pero aquí se piensa que se usan los fondos reservados a la AFI. Ni paraísis. Ni paraísis. Ni paraísis. Bien. Adolfo, gracias. Qué sorpresa. Síganme para más consejos. Suscríbanse a mi canal. Sí. Ahí está, vamos. Adiós. Adiós.